Hola amigos, soy Karo Jaramillo, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Variedades Karol TV. Recuerden que pueden adquirir todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadeskarol.net El proyecto que vamos a realizar hoy es el kit 23-171. Es un collar súper lindo, es un collar largo y tiene acrílicos de engaste. Continuemos. Los materiales que vamos a utilizar para nuestro kit 23-171 son los siguientes. Acrílico de engaste 12 milímetros color rubí. Alambre bit smith de .64 milímetros. Argollas 8 milímetros. Bola fantasía de 3 milímetros. Cadena de aluminio. Gancho pescador. Herraje círculo. Indian glass de 22 milímetros. Vamos a coger nuestro Indian glass y le vamos a hacer las argollitas en los dos extremos con el alambre. Vamos a colocar una ola, un balincito. Luego nuestro Indian glass y otro balín. Le vamos a hacer un ojito. Recordemos que debemos empujar con la uña el hilo para que nos quede bien apretadito. Recortamos. Recortamos y pasamos. Hacemos lo mismo con el otro extremo. Recortamos. Lo repetimos. Lo repetimos. Cuando vemos que el ojito nos va quedando torcido. Con el hilo con la pinza lo tratamos de enderezar. Cuando ya nos quede muy cortico el hilo, con ayuda de otra pinza, cogemos el extremo y le damos la vuelta. Y vamos enderezando. Cortamos. Bien a ras. Ya tenemos nuestro Indian glass. Como vemos, cada uno con sus dos ojitos acá al lado. Y vamos a colocar ahora nuestro esraje con los acrílicos de engaste. Lo que tenemos que hacer es coger el acrílico de engaste y pegarlo sobre la base dorada. Echamos. Colocamos en la base el acrílico, nuestro pegante para los acrílicos. Y cogemos. Y cogemos. Ahora cogemos las argollas, las abrimos. Y vamos a colocar el Indian glass que tenemos y el raje. Cerramos. Y vamos formando una cadena. Cogemos otra argolla. Abrimos. Cogemos el extremo. Del acrílico. Y un extremo del Indian glass. Cerramos. Ya hemos armado la cadena con el Indian glass y el acrílico de engaste. Ahora cogemos una argolla. La colocamos en el primer Indian glass que armamos. Y vamos a colocarla en la cadena de aluminio. Esta cadena de aluminio cogemos una tira y la cortamos de 58 centímetros. Pero ustedes pueden graduar el argo tal que quieran, puede ser su collar. Si lo quieren un poquito más corto, pues le cortan, no la dejan tan larga. Tenemos el Indian glass y lo colocamos en la cadena. Recuerden, yo corté una tira de la cadena de 58 centímetros, pero si la quieren más, si quieren su collar más corto, no la dejan tan larga. Esta sería la primera tira del collar. Cogemos también nuestra cadena de aluminio y vamos a cortar cinco tiras, cinco tiritas de 4 centímetros. Cinco tiritas de 4 centímetros cada una. Y le vamos a colocar el Indian glass con el alambre y con las bolitas fantasías. Así las vamos a ir uniendo una por una. La tira de 4 centímetros con el Indian glass y nuestras bolitas. Cogemos el alambre. Hacemos el ojito. Lo colocamos en la cadena. Hacemos nuestro entorchado y recuerden ir empujando con la uña para que quede bien apretado el entorchado. Hacemos uno de los balines. El Indian glass. El balín. Y cerramos. Cogemos uno de los pedacitos que cortamos de 4 centímetros. Y entorchamos. Aquí nos va quedando otra cadena. Otra tira de nuestro collar. Esta segunda vuelta tiene que ser de seis. Tienen que tener seis Indian glass. Aquí ya tenemos uno, dos, tres, cuatro. Nos faltan dos. Que ya serían los dos extremos. Vamos a rematar el otro, la otra tira del collar. Colocamos el Indian glass, los balines. Vamos a hacer el ojito, pero no cerramos. Vamos a colocarlo, nuestra segunda tira, tres eslabones por encima del Indian glass. Uno, dos, tres, tres, uno, dos y tres. En el tercer eslabón colocamos, vamos a cerrar la segunda tira. Cuando nos quede muy cortico el alambre, nos ayudamos con una pinza. Y hacemos lo mismo con el otro extremo del collar. Ya tenemos el collar con las dos vueltas. Nos falta la tercera vuelta que es la cadena. Vamos a cortar una tira de 44 centímetros y vamos a unirla con la cadena larga a los 11 eslabones siguientes de nuestra primera, de la tira más corta que hemos hecho con Indian glass. Contamos 11 eslabones hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, diez, once. Aquí en el once abrimos nuestra cadena. Abrimos los eslabones como si abriéramos las argollas. Cerramos y hacemos lo mismo con el otro extremo. Contamos 11 eslabones desde el primer Indian glass de aquí. Aquí es donde tiene que estar. Abrimos con cuidado. Y colocamos. Recordemos que los eslabones de las cadenas y las argollas, la idea no es manipularlas tanto, porque se pueden deformar o se pueden dañar. Y ya aquí tenemos el collar. Bueno amigos, así quedó nuestro collar del día de hoy. Es un collar súper lindo, es largo y lo bueno de los collares largos es que podemos jugar con él. Puede ser que debemos en algún momento lo podemos colocar corto. Por nuestro acrílico de engaste no nos preocupemos si ellos se voltean. La idea es darle visos al collar. Entonces, por un lado se le va a ver dorado, por otro lado se va a estar moviendo y va quedando rojo. Muchas gracias. Recuerden que los esperamos en una próxima oportunidad. Y no olviden ingresar a nuestra página de internet www.variedadescarol.net